Al preso número nueve, ya lo van a sentenciar Está rezando en la senda con el cura del penal Porque antes de amanecer, la vida me han de quitar Porque mató a su mujer y otro amigo desleal Dice así al confesar Los maté Sí, señor, y si vuelve El que hagan ser, yo los vuelvo a matar Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo, el Ser Supremo los buscará Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá El preso número nueve, era un hombre muy cabal Y iba la noche de duelo, muy contento a su jacal Pero mirara su amor, en brazos de su rival Partió en su pecho rencor, y no se pudo aguantar Los guadalos, la señor Jäín Al solán El planín Se formó El plastón Y rumbo al paredón, soy yo el preso de sí. Padre, no me arrepiento ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá del cielo el ser supremo nos juzgará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá. Almas allá.